Con Alamán educación pagada, con los demás tuturutu, con Alamán menos peruanos en la calle, con los demás tuturutu, con Alamán pacos con bazooka, con los demás tuturutu, con Alamán menos maricones, con los demás tuturutu. Con Alamán. Estas elecciones apoyemos al único candidato que tiene una hija que sale en la tele. Y los demás quieren todo gratis. Son terribles comunistas los hueones, quieren toda la hueá gratis.